Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentramos en la oscura historia de Gertrude Vanisciuski, una mujer que llevó la tortura a niveles inimaginables. Conocida como Madre Tortura, Gertrude Vanisciuski fue condenada por uno de los crímenes más atroces en la historia de Indiana. Los médicos forenses describieron su caso como el peor caso de abuso físico en el Estado. El 26 de octubre de 1965, en Indianápolis, Estados Unidos, Gertrude perpetró un crimen que conmocionó a la nación. Su víctima, Silvia Marillikens, de tan solo 16 años, sufrió una muerte brutal a manos de Vanisciuski y sus cómplices. Nacida el 19 de septiembre de 1929, Gertrude Vanisciuski pasó por una vida marcada por la tragedia y la violencia. Tras un matrimonio problemático y una relación abusiva, se convirtió en una figura temida en su vecindario. Acompáñanos a explorar los detalles de este perturbador caso, desde los primeros años de Gertrude hasta el horror que vivió Silvia Likens a manos de esta mujer despiadada. Prepárense para sumergirse en una historia que estremecerá hasta los cimientos de su ser. ¡Comenzamos! Gertrude Vanisciuski Madre tortura Clasificación, asesina Características Los médicos forenses describieron el caso como El caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana Número de víctimas 1 Fecha del crimen 26 de octubre de 1965 Fecha de detención 26 de octubre de 1965 Fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1929 Víctima Silvia Marí Likens 16 Método del crimen Hemorragia cerebral Soc y desnutrición Lugar Indianápolis Estados Unidos Indiana Estado Condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 24 de mayo de 1966 Sentencia modificada Condenada de 18 años en prisión a cadena perpetua Obtiene la libertad condicional el 4 de diciembre de 1985 Muere el 16 de junio de 1990 Gertrude Nadine Baniszewski 19 de septiembre de 1929 16 de junio de 1990 Fue una mujer y asesina estadounidense que con ayuda de sus hijos y jóvenes de su vecindario produjeron la Tortura prolongada Mutilación y asesinato de Silvia Likens El caso fue llamado como El peor crimen perpetrado contra un solo individuo en la historia de Indiana Primeros años Baniszewski nació como Gertrude Nadine Banfossan en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos Era la tercera de seis hijos En 1940 había sido testigo de la muerte de su padre de un repentino ataque al corazón Cinco años más tarde Dejó la escuela a la edad de 16 años para casarse con el diputado John Baniszewski a la edad de 18 años Con quien tuvo seis hijos Ambos estuvieron juntos durante 10 años hasta que debido al temperamento de John tuvieron que divorciarse A los 34 años conoció a Dennis Leerite, un joven de 23 años con el que se fue a vivir Él abusaba de Baniszewski y ella tuvo un hijo, Dennis, después de que éste nació, Wright abandonó a Gertrude Sin embargo, él la visitaba constantemente para solo pedirle dinero Silvia Likens En julio de 1965, Betty y Lester Likens, dos trabajadores ambulantes de carnaval Conocieron a Baniszewski en la iglesia y le sugirieron que cuidara de sus dos hijas Silvia Marie Likens de 16 años y Jenny Falle Likens de 15 años A cambio de unos muy necesarios 20 dólares por semana Ella aceptó Al principio todo anduvo bien Las hermanas Likens jugaban e iban a la escuela con los hijos de Baniszewski Y la acompañaban a la iglesia Sin embargo, la primera vez que los 20 dólares enviados por los padres de las niñas llegaron con un día de retraso Baniszewski se enfureció Obligó a las niñas a que bajaran al sótano y se inclinaran sobre una cama y las azotó Ese sería el comienzo de un patrón regular de maltratos a las menores y el posterior crimen Tortura y posterior asesinato de Silvia Dos semanas después de haber dejado a las niñas al cuidado de Baniszewski Los Likens volvieron a visitar a sus hijas No hubo ninguna queja al respecto, así que se marcharon conformes A partir de ahí, Baniszewski, sus hijos y varios adolescentes del vecindario Empezarían la verdadera tortura física y psicológica de Silvia Por alguna razón simplemente no podía soportar a las chicas Y sobre todo a Silvia, con quien más se desquitaba Posiblemente sentía una especie de celos debido a que ella era hermosa, amable y virgen Un día le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda donde trabajaba Y Likens le dijo que solía juntar latas de sodas vacías para ganar dinero extra No le creyó y obligó a la joven a que se introdujera una botella de Coca-Cola en su vagina frente a todos sus Hijos y Jenny Esta se rompió, y los vidrios desgarraron las paredes vaginales de Silvia También después de fumar solía apagar su cigarrillo en el cuerpo de la joven Además de golpearla con una paleta Cuando se cansaba, le otorgaba la tarea varias veces al día a su hija Paula Baniszewski Quien tenía 18 años Incluso en ocasiones obligaba a la hermana de Silvia, Jenny, a que la golpeara en la cara A la hora de cenar, Gertrude solo le daba pocas raciones de agua, galletas saladas y algunas sobras Una vez mandó a su hija Stephanie Baniszewski y su novio Koi Haber, un adolescente del vecindario A arrojarla por las escaleras del sótano Así, Silvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi dos días Koi Haber, quien tenía 15 años y era el novio de Stephanie Era experto en judo y le encantaba lanzar a la joven por los aires hacia un colchón que se suponía que era donde Tendría que aterrizar, pero muchas veces calculaba mal y la pobre chica caía al suelo de cemento Pocas semanas antes del crimen, Baniszewski obligó a Likens a escribir una carta dirigida a sus padres Comentando que ella y su hermana las estaban pasando bien Y luego, con ayuda de sus hijos escribió con una aguja al rojo vivo Y ama prostitu tan proud of it, soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo En el estómago y abdomen de Likens, y al sentirse incapaz de terminar, Richard Hubs terminó ese trabajo Al día siguiente formuló la manera de deshacerse de Silvia, le comentó a su hijo John JR Que podían ir a tirarla a un basurero cuando ella se encontrase desfalleciendo, para que así muriera Silvia oyó la conversación e intentó huir, pero Gertrude la detuvo rápidamente y volvió a tirarla por las escaleras del sótano Encerrándola nuevamente En la tarde del martes, 26 de octubre, Gertrude le ordenó a Stephanie Baniszewski y a Richard Hubs que le tirase en un balde con agua fría a Silvia Mientras dormía para que despertara Ellos así lo hicieron, pero la chica quedó totalmente inmóvil, dándose cuenta entonces de que ya no respiraba Stephanie se desesperó e intentó reanimarla, pero para entonces ya era tarde, Likens ya estaba muerta Las causas de la muerte fueron hemorragia cerebral, shock y desnutrición Richard Hubs fue quien llamó a la policía esperando que ellos la resucitasen Los oficiales se percataron de las heridas de la chica y de su grado de desnutrición Le preguntaron a los jóvenes que era lo que había pasado, pero ninguno respondió Baniszewski trató de explicarle que unos vándalos le habían hecho eso y sus hijos la habían traído a casa Entonces Jenny Likens estalló en llantos y le dijo a los oficiales, sáquenme de aquí y les diré todo Gertrude, sus hijos y varios jóvenes del vecindario fueron arrestados por la policía Silvia Likens Silvia Marie Likens, nacida en Levenan, Indiana, el 3 de enero de 1949 Muerta en Indianápolis, Indiana, el 26 de octubre de 1965 A los 16 años de edad, fue una víctima de asesinato, tortura y violación de Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos Fue torturada hasta la muerte por Gertrude Baniszewski y sus hijos Así como por varios jóvenes y niños del vecindario, algunos de apenas 10 años de edad Aunque muchos de los vecinos de la familia admitieron haber oído gritos y lamentos procedentes de la casa de Baniszewski No se dio aviso a la policía porque se consideraba que era mejor no entrometerse Cuando se dio a conocer el caso de Silvia Likens en Estados Unidos, el país entero quedó horrorizado Los médicos forenses describieron el caso como, el caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana En su honor, hay un pequeño monumento con su foto colocado por orden del Departamento de Policía de Indianápolis Primeros años Silvia Likens nació siendo la tercera hija del Ester y Berta, Betty, Likens Nació entre dos pares de mellizos, Diana y Daniel, dos años mayores que ella, y Jenny y Benny, un año menores Su familia estaba desestabilizada y era muy disfuncional, las peleas entre sus padres eran habituales La comida escaseaba, tenían que mudarse varias veces por motivos económicos, etc. Además, Jennifer Likens, su hermana menor, había sido diagnosticada con poliomielitis a los cinco años En 1965, Silvia y su hermana pequeña vivían con su madre en Indianápolis Sus padres se habían separado sentimentalmente, aunque no se habían divorciado Comienzo en la casa Banisciuski En junio de 1965, Jennifer y Silvia Likens fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Banisciuski Una señora asmática con seis hijos a quien habían conocido pocos días antes en la iglesia Silvia era una muchacha callada y agradable a la que todos querían Que además ayudaba fregando los platos y planchando Su hermana Jennifer también era muy callada y había nacido con una pierna encogida Que había ido avanzando hasta llegar a poliomielitis A pesar de su discapacidad, se las arreglaba para bailar y montar en patineta Sus padres, Betty y Lester Likens, pagaron a Banisciuski unos muy necesitados 20 dólares a la semana por cuidar de las niñas Y quedaron convencidos de que Gertrude cuidaría de Silvia y Jenny como de sus propias hijas Al principio todo iba bien y las chicas parecían llevarse bien con los chicos Banisciuski Tal vez el primer aviso del horrible crimen que iba a ocurrir posteriormente fue exactamente después de 7 Días de su llegada, cuando los 20 dólares llegaron con un día de retraso Entonces, Banisciuski llevó a Silvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo Bien, perras, he cuidado de vosotras durante una semana por nada El cheque de su padre no ha llegado Cuando Silvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama Se quitaran la falda y ropa interior y las azotó con una pala en las nalgas Como Jennifer tenía poliomielitis y era la más pequeña Silvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña Banisciuski accedió Después de una semana, Betty y Lester Likens vinieron a visitarlas Nadie se quejó y los Likens se marcharon contentos A partir de entonces, Banisciuski y sus hijos, así como varios adolescentes del barrio Empezaron a abusar física y psicológicamente de Silvia En realidad no podía soportar a las chicas, pero sobre todo a Silvia A quien acusaba de ser una sucia y una promiscua El abuso empeora Un día, Gertrude le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba Likens explicó que había encontrado botellas de soda vacías Y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos ¿Cuántos centavos extra? Banisciuski no le creyó y la obligó a desnudarse completamente E introducirse una botella de Coca-Cola en la Vagina delante de todos sus hijos y de Jenny Este suceso ocurrió dos veces La primera vez la botella se rompió estando en el interior de la niña y los cristales rotos le desgarraron las Paredes vaginales Cuando esto sucedió, todos, menos Jennifer Estallaron en risas y aplausos mientras Banisciuski no paraba de fumar También le pegaba muy a menudo con una paleta de casi un centímetro de espesor Cuando ella se cansaba de esa tarea, cedía el derecho a manipular la paleta a su hija mayor, Paula Paula Banisciuski tenía 18 años y era obesa, de 86 kilogramos Paula pegaba a Silvia varias veces al día A la hora de cenar, Silvia generalmente no comía en absoluto, se limitaba a observar como los demás comían En muchas ocasiones, su hermana Jenny robaba disimuladamente un poco de pan para ella Pero tenía tanto miedo a Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla Más gente se une al maltrato Una vez, Silvia tuvo que quitarle a Paula su traje de educación física Ya que sin él no podía dar la correspondiente clase de gimnasia Cuando Gertrude se enteró, mandó a su hija Stephanie, una prostituta, y a su novio, Coyhaber A arrojarla por las escaleras del sótano Silvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi dos días Coyhaber, quien tenía 15 años y era el novio de una de las hijas de Gertrude Pesaba 85 kilos y medía casi dos metros Se convirtió en uno de los peores tormentos de Silvia Era una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a la chica por el aire En el sótano de los Banisciuski había un viejo colchón Que se suponía que le proveería a Silvia un suave aterrizaje Coy generalmente calculaba mal y Silvia aterrizaba con un crujido en el suelo de cemento Todo el mundo se reía Nadie, incluyendo a Jenny, hizo algo al respecto De hecho todos, menos Paula, parecían deleitarse con su comportamiento El 28 de julio de 1965, el reverendo Roy Julian pasó a saludar Se retiró bastante preocupado por la señora Banisciuski Pues en su condición era difícil soportar tal contingente de niños La señora Sounder, enfermera de salud pública, hizo una llamada Gertrude explicó que una de las niñas a su cuidado, Silvia Likens, era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos La señora Sounder se compadeció, pero nunca volvió a llamar Una vez, Silvia orinó en su cama sin darse cuenta Esto fue porque la niña recibía de castigo patadas entre las piernas y por el daño perdió el control de su vejiga Gertrude, enfadada, volvió a introducirle la botella de Coca-Cola en la vagina Aunque esto era algo ya habitual para Silvia Entonces, Banisciuski decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia Creía que sótano y el colchón serían lo suficientemente buenos para ella A partir de entonces, Silvia sólo se alimentó de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana También fue torturada y obligada a comer sus propios crementos La muchacha se desnutrió y deshidrató De vez en cuando, los chicos Banisciuski la sumergían en baños excesivamente calientes Cuando salía, su piel estaba irritada y roja por el calor Una vez se desmayó en la bañera y fue sacada por el pelo En un momento dado, muy complicado de determinar para los médicos forenses Silvia dejó de resistirse a sus castigos Entonces la señora Banisciuski le arrancó la blusa y los pantalones cortos Que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo de vida que le quedaba allí A John Banisciuski Jr., a pesar de tener sólo 13 años Le gustaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaba patadas o apagaba los cigarrillos de su madre En los brazos, piernas o estómago También gozaba al darle puñetazos en el rostro Golpearle el vientre o patearle y pisarle la cara mientras estaba en el suelo A Ricky Hubs, un muchacho del barrio de Indianápolis Le había gustado Silvia desde el momento en el que llegó Pero ella le rechazó y empezó a salir con otros chicos Lo que le produjo un gran odio hacia ella En varias ocasiones, Eliko y Hubs rataban a Silvia Likens a una viga de madera que había en el sótano Después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos En una ocasión, Richard Hubs acogotó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que se había muerto Durante ese largo periodo, la señora Banisciuski contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta Lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos Luego obligó a la niña a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que Era una prostituta Gertrude dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa y que era una Muchacha inmanejable, y que justamente por eso la había enviado al reformatorio de Indiana Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa de la señora Banisciuski oían gritos, lamentos, gemidos y golpes Pero no hicieron nada al respecto porque pensaron que era mejor no meterse en problemas Todos los chicos del vecindario se unen, nadie habla El hogar de los Banisciuski era el punto de encuentro de muchos chicos y chicas del barrio Cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso al que era sometida Ellos también comenzaron a mofarse de ella y a aplicarle castigos físicos Los chicos la mordían, besaban, acosaban, intimidaban y abusaban de ella sexualmente También traían a sus respectivas novias y a varios amigos, que también se reían de ella Nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos Frecuentemente, estos otros invitados también decidían participar en los tormentos a la niña Alguien hizo un dibujo de la niña poniéndole cuerpo de mujer y una posición sexualmente explícita Este dibujo circula hoy día por internet Pocas semanas antes de su muerte, Gertrude, con una aguja al rojo vivo Escribió en el abdomen y estómago de Silvia Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo A mitad del trabajo se cansó, pero Ricky Hubs continuó el trabajo por ella mientras John Banisciuski y JR Le sujetaba los brazos a Silvia Marí A la mitad de penúltima palabra, la aguja dejó de quemarle la piel Por lo que Hubs empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja en la piel para escribir ¿Qué harás ahora, Silvia? Musitó Gertrude con la mirada fría, ¿qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre sin que te vea la marca Ahora ya nunca podrás casarte ¿Qué vas a hacer? El mayor castigo para aquella mujer, más allá de las torturas, de las palizas, de las humillaciones Parecía ser el no permitir a la muchacha que se casase, el dejar que viviera sola, al igual que Gertrude, para siempre Esa tarde, Coyhaber pasó por la casa Golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente El asesinato Pocos días antes de la muerte de la muchacha, ella intentó escaparse La descubrieron y fue duramente castigada Su hermana Jennifer Likens fue obligada a bofetearle la cara hasta que estuviera completamente roja El día anterior a la muerte de Silvia Likens, Paula Vanistiuski le dio a Silvia su tratamiento especial Le pasó sal por todas sus heridas A la mañana siguiente, Silvia estaba casi inconsciente Tenía moretones, cortes y heridas de todo tipo por todo el cuerpo, edía a causa de la falta de aseo Las cicatrices de quemadura resaltaban por todas partes de su piel y hablaba sobre irse con sus padres y Alcanzarlos en la feria donde se encontraban Gertrude decidió que debía mojarla con la manguera Una manguera de jardín fue llevada hasta el sótano Todo el mundo se rió mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Silvia Likens Ella no se movió No pudo hacerlo Estaba descansando en el cielo Richard Hubs fue quien llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios y ella Resucitaría milagrosamente, quedando ellos como héroes, y que todo estaría bien Al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían Investigado en la historia del estado de Indiana Silvia Likens murió por hemorragia cerebral, shock y desnutrición Juicio En el juicio, los adolescentes y niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron los castigos a los que habían sometido A Silvia Gertrude Banisciuski intentó librarse de la cárcel cargando toda la culpa en sus hijos y los adolescentes del barrio Aludiendo que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano Pero todos los niños declararon lo mismo sobre Banisciuski Ella alentaba la tortura y participaba en ella Jennifer Likens declaró lo mismo La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia terminaban maltratándola también La humillaron y violaron Y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y querían también maltratarla En un momento del juicio, el fiscal les preguntó el porqué de su actitud ¿Por qué maltrataban también a Likens? ¿Por qué no hicieron nada para ayudarla? Todos contestaron lo mismo No lo sé, señor Ninguno de ellos supo justificar su propia actitud Condenas Tras el juicio, fueron impuestas las siguientes condenas Gertrude Banisciuski Fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua Se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana Obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985 Después de estar 20 años en prisión Poco antes de morir en 1990 Gertrude Banisciuski aceptó finalmente su culpabilidad Responsabilizando sus actos criminales a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ingería Paula Banisciuski Fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua Obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973 Después de estar 7 años en prisión Tuvo una hija en ese mismo año y la llamó Gertrude Koi Haber Fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión Se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con frecuencia Richard Hubs Fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión Murió a los 20 años de cáncer pulmonar John Banisciuski Jr. Pese a tener 13 años de edad fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado Tras cumplir su condena, se convirtió en pastor laico, para contar su historia Stephanie Banisciuski Fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir 12 años en prisión Ella, junto con Koi Haber, arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano Lo que le produjo una hemorragia cerebral Eso produjo una de las causas de su muerte Películas y libros basados en su historia La película Un American Crime, está basada en el caso de Sylvia Likens Personaje protagonizado por Ellen Page El personaje de Gertrude Banisciuski está reencarnado en la actriz Katherine Kine A pesar de que está basada en los hechos reales que sucedieron Algunas partes de la película no encajan con lo que sucedió realmente El caso de Sylvia Marie Likens inspiró al autor Jack Ketchum para escribir su libro The Girl Next Door El caso del libro es muy parecido al de Sylvia Likens excepto por los nombres de los personajes y por la sinopsis Ya que en el libro los padres de las hermanas protagonistas mueren y ellas quedan, por ley, a cargo de su tía Ruth Que tiene dos hijos y está al borde de la locura A pesar de aparentar ser una persona completamente normal El libro inspirado en el caso de Sylvia Likens, The Girl Next Door, escrito por Jack Ketchum Inspiró a su vez una película titulada The Girl Next Door, en español La chica de al lado Un filme de terror y drama, basado en los hechos escalofriantes que le sucedieron a dicha joven Que no debe confundirse con la comedia del mismo nombre protagonizada por Elisa Kutberg El caso de Gertrude Baniszewski y Sylvia Likens es uno de los episodios más oscuros y desgarradores en la Historia de la criminalidad en Estados Unidos La historia de la madre tortura y su joven víctima nos confronta con la cruda realidad de la maldad humana y la Capacidad de crueldad que puede existir en algunas personas Gertrude Baniszewski, una mujer aparentemente común Se convirtió en el monstruo que torturó y asesinó a Sylvia Likens en un acto de brutalidad inimaginable El caso revela la profundidad de la depravación humana y nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la Naturaleza del mal y la responsabilidad individual La historia de Sylvia Likens, una adolescente inocente entregada a la crueldad de Gertrude y sus cómplices Es un recordatorio angustiante de la vulnerabilidad de los más jóvenes y desfavorecidos en nuestra sociedad Su sufrimiento y su tragedia nos llevan a reflexionar sobre la importancia de proteger a los más vulnerables y de ser vigilantes ante cualquier signo de abuso o maltrato El juicio y las condenas posteriores muestran que, aunque la justicia a veces puede ser tardía, finalmente prevalece Sin embargo, la libertad condicional otorgada a algunos de los cómplices de Gertrude Baniszewski plantea preguntas sobre la Efectividad de nuestro sistema judicial para castigar adecuadamente los crímenes más atroces El legado de Gertrude Baniszewski y Sylvia Likens vive en las adaptaciones culturales de su historia como películas y libros que nos recuerdan la importancia de recordar y honrar a las víctimas así como de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y compasivo En última instancia, el caso de Gertrude Baniszewski y Sylvia Likens es un recordatorio impactante de que el mal existe en el mundo y que debemos permanecer vigilantes y comprometidos en la lucha contra él para asegurarnos de que tragedias como ésta nunca vuelvan a ocurrir Que su memoria sirva como un llamado a la acción para construir un mundo donde la crueldad y la injusticia sean cosas del pasado y donde la compasión y el respeto por la vida humana sean los pilares de nuestra sociedad Gracias por acompañarnos en este episodio de La Criminoteca Nos vemos en el próximo caso Hasta entonces